Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Carlos Vides, bienvenidos a un nuevo video en El Salvador Fan Club. Seguimos de cerca los pasos de la selección nacional mayor rumbo a su gira por Asia y este miércoles el equipo que dirige Hugo Pérez disputó un partido amistoso contra el fuerte San Francisco en el estadio Cuscatlán. El partido en sí terminó 1 por 0 con gol de Ocon, quien es un jugador de la Sub-22. Recordemos que el equipo absoluto se ha reforzado con algunos jugadores de la Sub-22 justamente para poder hacer ejercicios futbolísticos hacia esta gira debido a que todavía faltan los legionarios, los jugadores salvadoreños en el extranjero que se van a sumar directamente a la gira en Japón. Un detalle importantísimo que ocurrió en el estadio es que llegaron autoridades de la Embajada de Japón en El Salvador, quienes han facilitado el tema de la tramitología, el tema del visado para que los jugadores y el contingente salvadoreño puedan viajar sin problemas al país asiático, pero además de ello tuvieron el gesto, el muy bonito gesto de llevar unas flores blancas al estadio Cuscatlán en señal de respeto a las personas que perdieron la vida esa noche negra del 20 de mayo en el estadio Cuscatlán. Es un gesto la verdad conmovedor, recordemos que la cultura japonesa tiene este tipo de detalles, son unas personas muy conscientes de la simbología y del respeto, entonces quedémonos muchísimo con este detalle, aprendamos de ello y también pues me parece que la dirigencia salvadoreña podría aprender de este tipo de gestos, incluso la misma afición de Alianza afuera del estadio Cuscatlán ha hecho un mini altar que salió de la gente y bueno las autoridades del fútbol todavía no han tenido un gesto similar, salvo algunas muestras de condolencias en redes sociales. Regresando a lo futbolístico, la Selecta ya lista los últimos detalles hacia esta gira que incluye el partido contra Japón el 15 de junio y luego contra Corea del Sur el 20 del mismo mes. También la Embajada de Japón en El Salvador hizo una cena, un convivio con periodistas en instalaciones de la Embajada y por ahí hubo un espacio para compartir, ahí vimos por ejemplo a los colegas Kevin Rodríguez, a Diego López, a Claudio El Chino Martínez, le mandamos un abrazo y ellos compartieron junto al cuerpo técnico de la selección nacional. Por ahí anduvo el profesor Hugo Pérez, así como el auxiliar Mauricio Cienfuegos. Así que ese es el ambiente adentro de la selección rumbo a esta gira de preparación con miras a la Copa Oro de 2023 que se disputará en Estados Unidos, donde El Salvador se medirá contra Costa Rica, Panamá y un rival caribeño por definir. Este lo puedes poner después del saludo. La información sobre Selecta en Copa Oro es gracias a nuestros aliados.